Yo estoy muy contento de haber vuelto a Barcelona, precisamente a un círculo carlista, nacido no hace tanto, que recupera la importancia que el tradicionalismo político ha tenido siempre en Cataluña. Hacer un acto en torno a mi último libro publicado, es verdad que entre tanto ha salido otro, pero cuando hablamos de este acto, el último libro era el libro que se llama Tradición Política e Hispanidad, que se publicó en el año 2020, el momento en el que no se podía hacer una presentación. Me pareció que la invitación de José Luis Escobedo era una invitación que podía servir de excusa para que nos encontráramos en Barcelona para hablar de temas relativos a la tradición política hispánica. Gracias por ver el video.